A veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Bueno, llegó el momento cultural del programa. Nos encanta la cita de letras y nos encanta porque tenemos un erudito que a su vez es amable para hablar. Es, como aprendimos la vez pasada, es muy asequible. El doctor Pedro Luis Barcia. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido a Citas de Radio. ¿Cómo le va? Gracias, Elisa. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien. ¿De qué nos va a hablar hoy? Como siempre, yo he dividido últimamente las entrevistas que tenemos. Estas entrevistas de la oreja, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la radio, hay una pequeña reflexión. La radio es más penetrativa que el ojo. Porque la radio llega al corazón en forma directa debido a que el corazón tiene una aurícula. Vos sabés que las dos partes del corazón son ventrículo y aurícula, que son diminutivos del latín. Ventrículo es un vientre chiquito, o sea que el corazón digiere muchas cosas. Tiene que asimilar muchas cosas, como si fuera un vientre. Sentimentales, sobre todo emocionales. Y también tiene una aurícula, es decir, hay cosas que llegan al corazón. Tiene una orejita. Hay cosas que llegan al corazón. Pues, por el ojo sin párpado, como se llama la oreja, porque no forma de cerrarlo, siempre está abierto para recibir los mensajes. Y en este caso, el mensaje de la radio. Llega el corazón que también tiene una orejita. De modo que, a nuestros auditores, esperemos llevarla del corazón y no al hígado con nuestras exposiciones. En primer lugar, en la primera parte, yo quisiera, un picadito rápido de dos o tres palabras que nosotros tenemos que conocer. Nosotros tenemos la tendencia a decir cliché, ¿cierto? Que es una forma de origen francés. El cliché era una plancha de imprenta que contiene grabados escrituras y que se aplicaba para hacer copias. De modo que el cliché es algo que se repite idénticamente en todas partes. Por eso se dice, el tipo tiene una forma cliché de actuar, o tiene un cliché de actuación, un cliché de modalidad. En realidad, la palabra no es cliché porque eso es francesa. Nosotros tenemos que decir cliché. La palabra correcta no es ni cliché, ni cliché con ye, sino que es cliché. Y así hay que escribirla. O sea, segunda palabra que quería aclarar es la palabra cóctel. Nosotros decimos cóctel y no cóctel. En Centroamérica se dice cóctel. Nosotros decimos cóctel con acento en la O y debemos hablar según la sociedad en que estamos insertos. En la forma culta de una sociedad, en la forma lingüística culta de una sociedad, lo que se llama la norma culta, es la que maneja a aquella gente más informada, que tiene una cultura consolidada, una cultura letrada, sobre todo consolidada, porque todo es cultura. La cultura folk también lo es. Entonces, hay que evitar a veces el tomar modelos de otros lados. De modo que nosotros acá tenemos que decir cóctel y no cóctel. Y en cuanto a los dibujitos, que llamamos habitualmente en cuanto a tiras cómicas, la palabra, la expresión tiras cómicas es una expresión nuestra, argentina, pero esa es demasiado larga, poco económica. En cambio, habría que utilizar habitualmente entre nosotros historieta, que es lo que manejamos desde chico. Después aprendimos la palabra inglesa, cómic, que naturalmente el inglés no tiene acento, pero nosotros ahora hay que estallanizarlo, lo hacemos en cómic. Y en la segunda parte quisiera hablar de una expresión corriente entre nosotros, y ahora que están las escuelas tomadas, nadie se hace la rabona porque ni siquiera va a la escuela. De modo que el hacer la rabona era una frase que nosotros usábamos cuando chicos, todavía en lugares se usa en la Argentina, es una frase española que significaba faltar una obligación o un empleo, básicamente se aplicaba a faltar a clase, ¿verdad? Entonces, los españoles tienen una serie de expresiones para indicar esta ausencia en clase voluntaria, escaparse a pescar, como Tom Sawyer, por ejemplo, en la novela de Mark Crane, o como hace cualquiera que se escapa de clase y se va a una plaza a tomar mate, lo que sea. Bueno, los españoles dicen fumarse la clase, o hacer gorra, o hacer novillo. Esta expresión de hacer novillo, que es ridícula, para nosotros, es la que siguen usando actualmente los españoles. El pibe hace novillo, que dice que no va a clase. En Puerto Rico, por ejemplo, se dice comer jobos, o irse de jobillos, porque jobo es un árbol comestible que aparece habitualmente a los linderos de las ciudades, entonces el pibe se escapa y se tira abajo un árbol a atincarse el pupo, como dicen en el norte, a golpearse el ombligo con el dedo en papirotazos y a comer fruta silvestre. En Chile le llaman hacer la cimarra. Esto es para que se vea en América qué diversidad de expresiones para los mismos hechos. En Perú es hacer la pera. En México, hacer la pinta. En cambio, en el resto de América, sobre todo en Argentina y Uruguay, es hacerse la rabona. Y también se ha dicho hacerse la rata. ¿Por qué? La rabona, en realidad, indica una ratona. De ahí viene posiblemente la expresión. Hacerse la ratona, se la escurridiza. La ratona es aquella que se escapa con facilidad de un lugar, se escapa de la clase. De ahí te vendría, en primer lugar, esta idea de hacerse la rabona. En Buenos Aires se prefiere hacerse la rata, que es lo mismo que ratona. Ahora mantuvo de ratona a rata. Nosotros en Entre Ríos de la ratona hicimos rabona. Y en Salta, en cambio, dicen hacerse la yuta. Para nosotros la yuta es otra cosa que tiene que ver con los milicos. Porque la yuta es un animal que no tiene cola. Entonces sería un poco la misma idea de animal de cola corta. También animal de cola corta. ¿Por qué? Porque no se lo puede atrapar con facilidad. Entonces todo esto serían las distintas expresiones para un mismo hecho condenable de no ir a clase y aprovechar a los buenos profesores y maestros que tenemos. Es hacerse la rabona, la ratona, la rata o como quiera decirse. Un par de refranes de tipo humorístico, que a veces son los más divertidos. Riviéndose de la sabiduría popular del refrán, que siempre cifra en poca materia mucho conocimiento de la vida. El refrán idiota dice, intencionadamente idiota, de dos se hace un par. Y al refrán que decía en España, los duelos con pan son menos, es decir que si vos padeces momentos difíciles en la vida, como tenés con qué comer, por lo menos soportás mejor, contigo pan y cebolla, bueno, aunque sea pan y cebolla, pasas los momentos de hambre. En Argentina lo transforman a los duelos con pan son menos, los huevos con pan son buenos. Porque nosotros, en realidad, no modificamos a la Argentina en lo que tocamos, sino que lo empeoramos. Hay un refrán también argentino, que es en tierra de ciegos el tuerto es rey. Bueno, hay una versión inglesa, muy inteligente, que dice, en tierra de ciegos, por cortesía cierra un ojo. Fíjate vos qué interesante acercarse a la gente que tiene una limitación, simulando una parcial para estar más consuficiente con ella, ¿no? Y nosotros, en cambio, decimos, en tierra de ciegos, los televisores. Entonces, es basarse en dichos populares, un refrán de populares, para este juego un poco divertido, entretenido. Ahora, a mí que yo estoy ya grande y crecidito, me preguntan, ¿qué es la vejez? Y entonces contesto, ¿qué es la vejez? Estornudar, toser y preguntar qué hora es. Y esto es cierto, el viejo vía preguntando siempre qué hora es, porque el cliente siente que el tiempo se le escurre, se le va de las manos. Sí, es verdad. Y la otra expresión, que es más simpática todavía, ¿qué haces, viejo? Hijo huérfano. Claro, porque cuando tenga el hijo la mujer del viejo, ya el viejo no va a estar y van a ser hijos huérfanos. Y con esto me despido de ustedes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, profesor. Muy interesante, como siempre. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene.